Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld. Hoy de nuevo tendremos un raideo y una oferta de salvamento de uno de los colonos que perdimos al principio de la serie, así que vamos a verlo. Venga, venga, Nufur, 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 come, Peck, come, Peck, hoy tiene que venir a por ti la lanzadera. Peck ha sanado por completo, Nufur supone que la lanzadera ha llegado, ¡vamos! Si le doy a carga automática, Lumpy, carga. Venga, Peck, venga ya, mierda ya. ¡Hasta luego! Coz completada. ¡Vamos! Me han mantenido a Peck, esto lo vamos a dejar ahí. Ya solo queda Nufur. Nufur, pues cuando tú quieras tener una de la colonia, 1 con 8 te quedan. Pues venga. Ya tardas. Vale, tenemos mesa de escultor. Tenemos a alguien que era bueno en arte, creo, ¿no? Lumpy era muy bueno en arte. ¡13! Era muy bueno en arte. Con sembrar, podar. A ver, puedo poner proyecto, hacer esculturas. Estatua de colono grande, 2. A ver si se pone a hacer... ¿Y se pone a hacer los... ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, Román tiene un 10. También puede valer. Vale. Yerai. Sembrar. No, perdón. Forja, sastrería, tal, tal, tal. Vale, está en ello Está haciendo los bloques Nueva pareja Román intentó atraer a Gerai al contar una historia Sobre el cripto sueño, Gerai respondió bien Ahora es pareja de Román Román y Gerai quieren dormir juntos Vale, éramos pocos Vale, investigación ¿Alguien puede encargarse de la investigación? Yo sé que estamos súper justos Gerai Voy a quitar a Gerai de minar Y lo voy a quitar de sembrar Y lo voy a poner a investigar Lo voy a quitar de limpiar Y Lumpy que limpie Y Edwards que limpie Que se encargue de tal Ha surgido el amor Uh, de 1,8 a 0,8 De 1,8 a 0,8 Vamos Yo creo que el próximo día ya pueden empezar los reclutamientos Esto se va a deteriorar Visitante Esto se va a deteriorar Román No sé dónde estás Deja eso un momento Román Transporta Todas estas vallas Que se van a deteriorar Y no sé si hay más vallas por aquí Mira aquí también hay más vallas Transporta todas las vallas Román Que se van a echar a perder Y no es plan Que es comida gratis Habría que cazar, eh Habría que ponerse a cazar Porque necesitamos hacer buena comida Para Geray Porque Geray seguramente Sala del Trono Sosa Suduroso Mi amigo Cali murió Entorno desagradable Domitón indigno Sala del Trono indigna Muy cansado Domitón indigno Atractivo 23 de 40 Tuve que rechazar a Edward Vestimenta gastada Interior espacioso Opinión de mi amante Román Bueno, gracias Entorno desagradable Título de dama recibido Hace calor aquí Ya Seguimos en verano Bueno, ¿qué temperatura tenemos? 22 grados Joder, ni tan mal, ¿no? Aquí Corazoncito Es que podría hacer suelo de madera Pero es que no quiero gastar El suelo de madera Para luego meter mármol Porque quiero hacer Todos los suelos de mármol Pero es que primero quiero hacer Esta zona del mármol Por cierto ¿Está el mármol Como máxima prioridad? No Pues vamos Mármol como máxima calidad Los visitantes de Pedirilu Se están marchando Mierda Social 5 Social 3 Social 11 Yerai A ver si puedo comerciar con él Antes de que se vaya del todo Corre Hola Eh Te vendo el cuchillo Tengo la porra Tengo los arcos Y la camisa Deteriorada Y ya está Y ya está Y ya está Comierai Transporta la plata Inspiración artista Román Vamos Venga Román Que está con inspiración de artista Tienes que terminarme esa obra de arte La resistencia del prisionero Nufurs Ha terminado Gracias Ya solo tendríamos que empezar a A reclutarlo Vamos Román Que tienes inspiración de De eso A ver si te sale una obra maestra Es una estatua de De Yerai Y aquí Proyectos Añadir proyectos Bueno Eh La pobre que iba Desnuda era Cali Pero habría que hacer ropa Proyectos Añadir proyectos Eh Pantalones Tres pantalones Hábelo de lo que sea Añadir proyecto Camisa Tres camisas O cuatro camisas Me vale Ya se pone a hacer también ropa Que hace falta ropa Venga A ver si terminamos la sala del trono Que tiene que estar asfaltada Tienes que hacer las columnas también A ver si conseguimos Es que Yerai tiene que producir Piedra Producir tela Investigar Newfur te necesito Newfur te necesito ya Únete a nosotros Únete a nosotros Newfur Que convincente era de Yerai Me cago en la leche Hola Newfur Eh Bienvenido A ver Cuerpo a cuerpo Cocina Sobre todo cocina Sobre todo cocina Bueno Copiamos el horario Y a trabajar Esto obviamente Todo al uno Bueno al uno Esto me da igual A cocinar Newfur Un uno A Edwards Le vamos a poner un dos Y que Newfur Cocine cazar Un dos con cinco ¿Quién es el mejor cazador? Yerai Constructor Edwards Sembrar Yerai Minar Es que Yerai Investigar Yerai Newfur Hostia pues podía poner a Newfur A A investigar también Arte Meh Minar Vamos a darle un tres En podar Y en En Minar De hecho no Solo podar Construir tiene bastante interés Pero no tiene habilidad Puede ser interesante En algún momento A ver Román Termina en esa obra maestra Que la necesito Ahora te hace un cenicero A ver De esto Editar Copiar del colono De Yerai Confirmar Uy Mierda Copiar del colono De Yerai Confirmar Ahora sí Vale Cerrar Instalar Hostia chaval Hostia jodidamente enorme Chon 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 Ala Hostia es enorme chaval Ala Belleza 300 A ver A ver A ver A ver A ver Esto lo podrían reinstalar Aquí en medio Lo podría poner aquí A ver si me aumenta La belleza De De la De la La belleza media Ahí no Ahí Venga Venga Yerai Han meditado mucho Está hinchado Bueno New 14 Habitación Por cierto Esta cama La vamos a reinstalar Aquí Por ejemplo Ahí Esto lo vamos a deconstruir Asalto a la nación de Levi Por favor Podéis parar Dan Yauhen Vale New 14 Tú eras bueno Cuerpo a cuerpo Pero no tienes arma Fuck No tenemos ni un arma Para New 14 Esto hay que sacarlo de aquí No tenemos ni un arma Para New 14 A ver A ver A ver Mensaje Ataca inmediatamente Que putada Que putada Necesito esta Necesito esta Para hacer armas No, no Vamos a dejar que vengan Lo que me preocupa Es que se pongan A prenderle fuego A las cosas Esa es mi preocupación ¿Dónde están? Vienen 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 Vale Vamos a despertar Menos Lumpy Que no puede Venir de aquí Son dos Uno tiene un arco Hostia Salto del caos Te transporta el objetivo A una posición aleatoria Acerca de donde comienzo Pringao Y ahora Aturdimos Adán Romalmente aquí New 14 Espérate Madre mía Los poderes de Gerai ¿Sabes? Aturdir Y tanto Edoras Como New 14 A por Allen Romalmente para acá Gerai 20 para acá Aturde de nuevo Deja disparar desde ahí Hasta luego Vale Lumpy Captura Algen Alen Este señor Es de De los Nación de Ravy Hostia Espérate Yo no sé si esta gente Tiende a ser hostil o no Pero Vamos a ver Si me interesa Su personaje Es bueno en cocina En minería Animales Subterráneo No necesita estar A la ley de libre Nunca se sentirá Encerrado Nervioso Tiende a flaquear Al ser sometido a presión Hombre de colas Aumentar un 8% Niño cavernícola Y no tiene ningún tipo De tara ¿No? Solo tienen Contusiones Mueren 6 horas Hostia New 14 Rescátalo tú mismo Edwards Se va a autoatender Vamos Desvestir Desvestir No Claro Ah claro Que no puedes hacer Medicina Fuck ¿Quién es el mejor? Lumpy Era el mejor Medicina Un 5 Un 7 Un 4 Lumpy Trata a Alen Lo que si vas a hacer Newford Es Limpia Todo esto No, 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 no Que limpies El tirón Un vídeo psíquico Vaya por Dios Ahora ya Este puede ser A ver Salvamos a Alen Prisionero Dificultad de reclutamiento 88% Liberar En cuanto a eso Liberar Fuera Y mejoraremos un poco Las relaciones con esta gente El nivel de zumbido Es bajo Ni tan mal Segunda obra de arte Ya se la va a pasar La inspiración Desde luego 300 de belleza O sea Poca broma Ya se ha levantado Román Que está haciendo sus causas Madre mía Ay que bien tiene que meditar Gerai con Con su super estatua Vamos a ponerla aquí Mejor Por cierto Esta columna Ah que Era aquí Era aquí Sí Valdosa de mármol Y columna Las dos cosas Bueno ya tenemos Alimento de nuevo Gerai está haciendo ropa Lo pondría Creo que lo voy a poner No se puede priorizar Claro ese es el problema Que tiene que dejar Veamos el 1-1 En investigación Y en 2 En sastrería Y en forja Que me investigue La arpa Y en 2 En producir Que investigue La arpa Lo más rápido posible Tiene investigación Un 3 Trumbos raros Anda 2 Aparte A falta de 1 Por cierto Señor Román Tiene trabajo A por el oro Hostia Hay asnos aquí Algen Que Screeper Ya puede caminar Perfecto Comes Y sigues Vale Alguien va a liberar A A Augen Ya la han liberado De hecho Si La han liberado ya Joder Que eficacia Por cierto También tiene que ponerle El trono de oro Ya Pero es que tenemos que sacar el oro Para el trono de oro Primero A ver Se va Vale Hemos bajado Uy, hemos ganado 12 Ni tan mal Y para el trono de oro, por cierto Era 75 de oro Tenemos suficiente, ¿no? Como mina este señor, ¿eh? Estatua enorme de colono Vale, pues de nuevo Editar Copiar del colono De Gerai Confirmar Cerrar Instalar Aquí, el trono enorme, a ver Buah, chaval Necesito espacio Para el trono, a ver Estatua Reinstalar Ahí El trono Reinstalar Yo que sé Déjalo aquí mismo Ahí mismo, sí Luego ya lo cambiamos Hacer el de oro Y igual podemos Hasta vender el trono O no Tanto da Bueno, tenemos Un montón de oro Para hacer el trono Eso sí Nos falta acero Ahora la putada es que nos falta acero ¿Tenemos acero aquí? No Ya hemos gastado el acero Tenemos que minar el acero Danmerdador Está muerto Tengo que hacer El crematorio, tíos Tengo que hacer el crematorio Pero ya Pero de granito no Lo vas a hacer De... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tenemos? Arenisca No tengo arenisca Creo Lo hago de... Lo hago de caliza Que es el que va a tener Y lo hacemos aquí Por cierto Urna de arenisca ¿Cuánta belleza tiene La urna de arenisca? Cinco Uh, reinstalar Aquí Ala Para tener algo más de belleza En la habitación Las columnas de mármol No las puedo reinstalar En el otro lado Pero bueno Vale Vamos a ver Enmobiliario Trono de acero magnífico Ala Super trono Ya con eso Yerai Contra la urna Y esas cosas Ya va mejor ¿No? Mira los trumbos Que tentadores son Que tentadores son los trumbos Pero no No voy a caer en esa tentación No No hemos terminado de minar Está Román a tope Bombalop Autodomesticado Vaya por dios No quería yo Un bombalop Ahora mismo Esto lo vamos a transportar Aunque creo que no lo puedo fundir Pero bueno Vale Vamos a Bueno La ambrosía Vamos a cosecharla Y vamos a Griego de colapso De eduars ¿Qué iba a hacer yo tíos? A ver esto Necesitamos componente Ah si lo acero 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 Marcinte Necesita ayudar Un Hakuya Hito de la nación Te pide un favor Su amigo Tony Está intentando aprender Sobre las otras culturas Hakuya quiere que Aloje a Marcinte Durante Después de cierto tiempo Lanzadera venderá Si él llega con vida Lanzadera Mejorará la facción Medicina del mundo brillante Un revólver Medicinas Puedes contactar Como tu propio colono Aceptar Hola Marcinte Que trabajo Hostia Solo es un guerrero Solo es un guerrero No se puede equipar Miembro de facción Temporal Ah que tienes un cuchillo Calla 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 Newfur Newfur Hemos dicho que es bueno Es muy bueno Cuerpo a cuerpo Hay que meter el cuchillo Lumpi no puede Tal Por cierto Como vamos 20 días restantes Es que me da miedo Porque cada vez que hacemos Un viaje Cada vez que hacemos Un viaje Se lía Ian Tatatata Está recluido Dice Dos torretas Un mortero Y dos enemigos Defienden el lugar O ver Los dos enemigos Nos podemos intentar Apañar con ellos Depende de como Controlen el mortero No Las torretas Las podemos lidiar Es relativamente sencillo Es que hay que intentarlo Tíos El zumbido psíquico He terminado A ver Trabajo Más cinta Hostia tío Que no hace nada Pues entonces Román Edwars Román Edwars Y Macint Macintre Pistola No Necesito alguien Con pistola ¿Cómo va Edwars? Es que tiene Uno en disparo Tío Román Bueno Newfur Bueno Unas malas Puedo soltar La pistola De Geray Puedo soltar La pistola De Geray Y decirle A A Edwards No A Newfur Que se la equipe Y llevamos Dos pistolas Y Y a Macintre Con el cuchillo Tres Montamos expedición Román Edwards Perdón Román Newfur Y Macintre Edwards Lo dejamos aquí Que lo necesito Lo necesito muy fuerte Además Venga Venga Pues vamos a hacer eso ¿Cómo vamos de comida? Vamos bien ¿No? 15 de comida Sí Y tenemos medicina Sí O sala Me la juego Vamos a intentar rescatar a Ayan Formar caravana Hemos dicho que va A venirse Román Hostia No puedo mandar a Macintre Tío Tengo que mandar a Edwards Tengo que mandar a Edwards 10 de comida La hierba medicinal Es que si me llevo ayer ahí Se queda la base vacía Se queda eso con Lumpy Se ha ido a estar en el campamento ya Pero me ha dicho que lo puedo Que no puedo O sea Que lo puedo controlar como un colon o cualquiera Pero al final No No me quiero llevar a Gerai Es útil Pero no me lo quiero llevar Es muy útil Es que Gerai es jodidamente útil Tíos No Se va a quedar Se va a quedar Gerai Se queda Gerai Gerai no va Gerai no va Dejeir ruta Aceptar Confirmar Que sea lo que tenga que ser Macintre ha venido Pactar de mueble Bueno Ahora mismo no tenemos prisionero ni nada Así que no tenemos demasiado trabajo La caravana se ha ido Y se va Venga señores No acerquéis demasiado a la base No acerquéis demasiado aquí Igual Igual podemos hacer una expedición No sé Algún día haremos una expedición A ver si podemos rescatar algo Espero Así que como para salvar a uno Murieron cuatro Murieron tres Solo pueden morir tres como mucho Pero bueno tíos Yo creo que se lo merece Es decir Creo que Ian Por ser un colono Porque por ejemplo Tenemos la otra misión también Tenemos la misión De rescatar a no sé quién Pero no me voy a molestar En esa misión No voy a gastar energía en esto Forja de leña Y el proyecto Vamos a fabricar Un par de hachas O tres Ahora ya no estamos sacando materiales Meteorito de caliza Bueno Vale Se queda Yerai para meditar Lumpi para el huerto Supongo que también investigará un poco Y más ciente que bueno Que se está paseando todo el día Básicamente Nada más que Yerai de momento Todavía puede trabajar Porque como suba más de rango Y no pueda trabajar Con la colonia que tenemos ahora mismo Es como Me está escondiendo la vida ¿Cómo tiene Yerai El nivel de cocina? Un 2,97 Recoge las medicinas Bueno Se detiene en tal ¿Lumpi cómo tiene de cocina? Un 8 ¿Y por qué? ¿Qué te pasa Lumpi? Ah vale El asma y todo el rollo Cocina un poco Lumpi Que estamos en comida Aunque sea 5 o 6 de comida Y luego ya vamos viendo 7, 8, 9, 10 Ya está Come Y ahora planta O lo que sea O se echa Lo que tú digas ¿Hemos hecho al final el creme? No, todavía no Nos faltan los bloques de caliza Claro Es que Mármol Y caliza ¿Esto es mármol O es caliza? Esto es mármol Pues hala Transportar el mármol Y tiene que haber caliza por aquí Esto es Todo esto es mármol Dime que caliza por aquí Mármol Caliza Pues ahora Transportarme la caliza Ahí hemos dejado un cuchillo Algún día me vengaré No va a ser hoy Pero algún día me vengaré ¿Me ha caído un meteorito de caliza? Sí Pero es que ahora mismo no tengo minero El minero se ha ido Aquí está el meteorito de caliza Wow Aquí está el meteorito de caliza Pero de momento Vamos a pasar de gastar tiempo en minar Hay mucho trabajo en base Hay muchas cosas que hacer Cosas que producir y demás Y Prefiero que se encarguen de eso Lumpy tiene que cosechar un montón Este es que no puede hacer nada Nunca ha limpiado Me cago en su nación Lumpy, ¿qué haces ahora? Te lo tomas con calma, ¿no? Por lo que veo La putada es que el camino este Me puede putear bastante A la hora de colocar una defensa Es decir, aquí me puedo defender, ¿vale? Aquí puedo hacer un killbox En plan así Crear una línea de disparo Así y así Y esto intentar minarlo Por aquí Pues aquí puedo hacer un killbox Directamente Así Un hueco así Y que venga Y aquí lo mismo Aquí puedo hacer un killbox Aquí O sea, para defendernos bien Pero Claro Los que vienen de paso y eso Me van a entrar por las puertas Es una cosa muy rara Va a ser una cosa un poco extraña A ver, ¿cómo están mis amigos? Están llegando ¡Ay, que llegan! ¡Ay, que llegan! 0,2 0,1 Ah, están entorpecidos por la montaña Lumpy sigue ahora Nos echando Yerai no para Ahora está transportando Que ni tan mal Come Mira, Yerai Vamos a hacer una cosa No asignado limpiando Fiz fuck Limpia el expedicio Y suciedad Y todo el rollo Que hacen falta Oh, generando mapa del encuentro Vamos Familia Hostia Hay gente que es familia Wow, 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 wow ¿Dónde estamos? Hostia Hostia Hostia, chaval El shorty este Ojito, eh El rango del mortero Tenemos que meternos dentro Pero claro Está muy bien defendido Está muy, muy bien defendido Bueno, chicos Lo dejamos aquí Y en el próximo día Veremos si somos capaces realmente De salvar a Ethan O al final acabamos perdiendo A todas las caravanas Y ya sabéis que las caravanas Son letales en Ringworld Como siempre Me podéis dejar los comentarios Cualquier cosa me quiere decir Like, suscribir Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo video Seos buenos Adiós